quiero que mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo ya de un encuentro con wilson blaster el cual me va a acompañar a ver si encontramos par de buzos y encontré par de uso y nadando y yo dije no sería mal caerle y hacer una entrevista tú sabes le tiro capricornio robarle la idea capricornio porque no nos vamos a morir de hambre verdad que no es capricornio bueno mi gente ya nos encontramos en la orilla de rio como pueden ver el río ese que se encuentra ahí abajo y ese puente que ustedes pueden ver allá allá por donde se tiraron los tigres de capricornio ya en ese puente la igualdad a mil pesos porque este tire donde están los tres mil pesos donde están los tres mil tres mil el bus que todo lo caso dime que me dijiste las dos de buzo a casa de los tres mil pesos a la ropa toma agarrame tú no eres más loco que yo te han ganado tres mil pesos lo perdió que no se me pierda el celular que te haya de un gater, que te conozco venga coño con mierda, tírate el coño mi gente, allá se encuentra el hombre que se va a tirar por los 500 ese hombre quiere sus 500 yo le voy a dar sus 500, los 3000 que me gané, no verdad le gané 3000 con Wilson Blast ahora lo voy a repartir como la buena re que somos como la buena re, dando cuartos que damos fueron ganados esos 3000 pesos esos 3000 pesos no me dolieron a mí allá está el hombre, allá está el hombre allá está el hombre, los bultos el puente lo está pensando lo está pensando que boca esperando los componentes ese puente está alto esos 500 están ganados la tengo 100 y suerte están ganados ahí se prepara el hombre se preparó el hombre se va a tirar, se tiró se tiró el menor se tiró el hombre están ganados esos cuartos ya dale para acá de una vez ven кимиando los otros esta gente son buzos está gente nacido y criado aquí tirándose de cabeza al pueblo se fue el otro esta gente son nacido y criados tirándose de aquí Ahí falta uno, falta uno que te llevo abajo. Mi gente, yo no sé ustedes, pero yo me tiro de ese pueblo. Yo, a Mario HD, yo me tiro de ese pueblo. Miren el que va a pagar aquí, es el que va a pagar, que se sepa. Cualquier vaina, teniendo golpe a él. Busca los machetes, busca los machetes, este es el que va a pagar. Este es el único responsable. Me reto a Capricorn lo tibia, que se mete en el agua. Nosotros no necesitamos que se tire de ahí, que se mete en ese río. Al contrario, decimos que no se metan ahí, porque sería peligroso. Ballenas, tiburones... No se metan, no se metan ahí. Ey mi gente, si les gustó este video, dale me gusta y compártanlo en todas sus redes sociales. Recuerden que si este video llega a 5000 likes, Wilson y yo nos vamos a tirar del puente. Así que ya lo saben mi gente, Compartan este video en todas sus redes sociales. Ya sea en Facebook, Whatsapp, en todas sus redes sociales mi gente. Apoyen para que este video llegue a 5000 likes. Mi nombre es AmarilloHD y nos vemos en un próximo video. Música 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 Música